¡Aplausos! Queremos primeramente darle las gracias a nuestro patrocinador de vestuario, el señor Juan de Dios de las Chacabanas, que nos hizo este traje tan sexy, muy bien diseñado, y queremos también darle las gracias a toda nuestra gente de este show del mediodía porque nos invitaron. Y eso se usa. Pero no es lo mismo que nosotros en el 1817. ¿Qué están relajando? Pero ya eso tiene que tener hijos viejos y con barba. Señores. Bueno, bueno, eh, pues no. Sí, el mudo dice que agradece todo el apoyo que se le ha dado a usted. Y lo repitió de otra forma. No, pero lo mismo. ¿Este es merengue? Eh, no, no, es mudo. Eh... No quería decirle... Pero... Hoy no vamos a merengue, ¿no? ¿Qué? No, no, señor. Nos tenemos que... implosionar. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! No, no, no. Es que nosotros hemos tenido que tirarnos encima el merengue. Y el merengue está pesado. Entonces, lo que tenemos que estar es acorde a los nuevos tiempos. ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, merengue, merengue! ¡No, no, no! ¡No! ¡No tengo fuerza yo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Opa, opa! ¡No, no, no! Sí, sí. ¡Sí! Precisamente eso es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer hoy es... Perdónen, es de Mbou. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. Yo me lo digo. No, no. No, no, no. Lo que pasa es que eso está dejando. Inclusive te voy a abrir un TikTok y te van a dar un dólar cada año. ¿Tú sabes quién nos sigue? La TikTok el 71. ¿Qué? y entonces lo que está es el demo vamos a vamos a meternos en la ola para que yo quiera claro y después si te gusta pues lo seguimos pero mientras tanto el señor nuevo director mal que la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!